... Yo creo que es un nuevo desafío que asume la UNED de pasar consolidando los proyectos de llamado a curricularización que están en marcha, hay 16 proyectos y de lo que se está hablando ahora, el planteo que ustedes hacen que me parece muy interesante, es incorporar no solamente la extensión a la currícula sino también la investigación a la currícula. De alguna forma ustedes plantean la posibilidad de que estas nuevas propuestas tengan un telón de fondo en investigación, acción, participación, que haya una participación de los actores con los cuales se trabaja en la coproducción de conocimientos, esa es la idea central que está por atrás de la propuesta. Lo que no implica necesariamente de que dejemos de lado algunos procesos de investigación que no necesariamente son participativos. tenemos algunas investigaciones que son clásicas en distintas áreas, en el área de la salud, en el área social, en el área tecnológica, en donde no necesariamente se construye conocimiento con los actores sino que básicamente hay una construcción de docentes y estudiantes. Pero la idea es que el llamado tenga ese paraguas general de participación de todos. Una tradición importante de Uruguay que son los programas integrales. Nosotros tenemos desde 1992 un programa que gira en torno a la salud, que es el programa APEX, es Aprendizaje y Extensión, que gira en torno a la salud en un barrio de Montevideo. Y bueno, ese proyecto tiene 20 años de trabajo permanente en comunidad, permanente en territorio, y es ahí donde se asientan un montón de espacios de formación integral, de prácticas profesionales, pero con la característica de que es un territorio, y cuando hablo de territorio hablo de actores sociales, que vienen teniendo un vínculo con la universidad permanente de hace 20 años. Lo que hicimos fue crear un nuevo programa integral en el otro lado de la ciudad de Montevideo, en donde también había situaciones críticas de mucha parte de la población, se llama programa integral metropolitano, en donde también es un espacio bien adecuado para insertar este tipo de práctica integral en donde la investigación y la extensión está presente en lo que estudiantes y docentes hacen cotidianamente. La posibilidad es que tengamos la participación en estas actividades de todos los docentes de la universidad, en la medida que se pueda. Esto tampoco tiene un carácter obligatorio, por lo que yo pude ver en el llamado que se va a hacer, pero sí la idea es convocar a un montón de investigadores que no están teniendo en las distintas universidades públicas que yo conozco, está pasando eso, un grado importante de socialización de su conocimiento a nivel popular o a nivel general. Que sí socializan conocimiento entre pares, pero no están socializando su conocimiento producido. Entonces, este llamado también es una convocatoria a que muchos docentes, investigadores puedan, junto con equipos, no estamos diciendo, nos está planteando que lo hagan solos, que en equipos universitarios parte de su producción sea llevada a discutir y a instrumentalizar grupos con los cuales la universidad trabaja. O sea que es un llamado a democratizar el conocimiento de la universidad, a socializar el conocimiento pertinente que producimos en nuestra universidad y la posibilidad de pensar la tarea docente en forma que combine, que articule las tres funciones sustantivas que los docentes tengan. Sin duda, una acción de enseñanza en grado y posgrado, que tengan una acción de extensión junto con la comunidad, junto con grupos. Y además que, y bueno, esto es lo que estamos planteando de los investigadores, que esa investigación que está en marcha en muchos casos pueda tener instancias de socialización. Equipos interdisciplinarios, multiprofesionales, de varias facultades, si se puede, que piensen junto con actores sociales problemáticas y en donde los estudiantes tengan un rol bien importante. En donde los estudiantes en estos proyectos tengan en la extensión y en la investigación una forma también de aprender. Y no solamente el aprendizaje en el aula, que es básico, que es lo que más hacemos en nuestras universidades, pero incorporar una forma de aprender que es muy activa, que es muy dinámica, muy motivadora, que la genera la extensión o la genera la investigación en las prácticas cotidianas de docentes y de estudiantes. ¡Gracias!